Y estoy yo mirando a los discos, ¿no? A ver, hay cualquiera. No, me interesa. Me interesa esto que es. Pero de pronto digo, joder, ¿eh? ¡Hostia! Este me gustaba, me gustaba. Por más de ti que me gusta. Le doy la vuelta, la vuelta. Le doy la vuelta, me gusta. Y empiezo a regresar a ir a él. Y lo cual es, los dos caminos de la mano, pisando a Jorge, la latinenta, me encantaba de ser discos. Y ya acabamos y digo, Raúl, apaga la música. Y todo lo que me da, 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 me da. Me da, 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 me da ¡Suscríbete al canal! 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 Yo soy un revento, yo soy un revento, yo soy un revento